Música Música Mira el tipo esta Esta aqui Esta moviendose No viene de la moto todavía mire, ahí viene por él Esta lejos Pero mira esta marchando huma Ah, y por eso fue que ya tiene mal en la mano ya se está montando el carro tuvo que parar porque se estaba montando cuando lleva mal en la mano ya cuando el carro ese carro se dio cuenta de la zona hay un rey de unos 20 pescadores estamos 5,8 en la actividad a la hora señalame con la mano con el dedo señalame a la flecha ¿qué han decidido los vidrios? abranlo por el video señalame para tomar una foto es para tomar una foto chau 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 Gracias.